Los hospitales, escuelas, carreteras, puentes, pistas y veredas son obras públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Estas obras se construyen y mantienen con los recursos públicos, es decir, con el dinero de todos los peruanos. Como ciudadanos, tenemos el derecho y la responsabilidad de fiscalizar el buen uso de nuestro dinero en las obras públicas. Para ello, la Contraloría General presenta Infobras, un portal web mediante el cual puedes acceder en tiempo real a información de las obras públicas que se ejecutan en todo el país. En Infobras encontrarás las obras que existen en tu distrito, cuánto se ha invertido en cada una de ellas, el nombre del contratista que la ejecuta, el estado de la obra, es decir, si se encuentra en ejecución, paralizada o concluida. Y además, los avances en donde encontrarás fotos y mapas satelitales de las obras. Ingresa a www.infobras.gov.pe y ubica la obra pública de tu interés. Verifica que la información registrada sea la verdadera y participa a través de comentarios, denuncias o fotografías. Infobras. Toda la información que necesitas en un solo clic.